Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chaparrita porque no amas a este que te está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita porque no amas a este que te está adorando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte lata hasta que te canses chata y me des tu corazón Y vámonos pa'l rancho pariente Y que me toquen los regionales Así merito Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita porque no amas a este que te está adorando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte lata Hasta que te canses chata y me des tu corazón Bye Chiquita Bye Chiquita